Aranjo de Peche y San Pío Nega yurupamam Minakumani yuara pa' mi Oye Solomana Yara Isangaranga Etare ziri Solomana Etare yitama Etare ziri Solomana Etare yitama Nenye bekele yelela Nenye nini galike Oko kono mamon erete Nye Solomana Cle mana boh wototono Calo mana boh wototono Dodo dodo doma passa ula Eka dolo te tolo kwanza Etare ziri Solomana Etare yitama Ami wasoniye Ami wasoniye Ami wasoniye Pani aumi do wotooe Etare ziri Solomana Etare yitama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!